Son las 8 y 13 de la mañana. Mañana 11 de marzo se cumplen 36 años desde que se fundara el Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Esta mañana está con nosotros para hablar de ese y otros temas el diputado Javier Ortega, diputado por el circuito 8-8. Diputado, buenos días, bienvenido y gracias como siempre por aceptar la invitación. Buenos días a usted y gracias por invitarme. Hábleme de esos miembros fundadores del PRD inicialmente. En esta entrevista. Bueno, la verdad que son gente muy importante a la que inscribió el PRD hace 36 años. Los Torrijos fueron uno, pese a que el comandante Omar no se inscribió nunca en el PRD. Omar Torrijos no se inscribió en el PRD. Nunca se inscribió en el PRD. Y fue quien, me imagino, peleó hombro a hombro ahí para que se fundara. Evidentemente, la creación del partido lo que buscaba era tener un brazo político en ese momento de los militares, un partido, para ir desplazando a los militares de la fuerza y el gobierno que había en ese momento. ¿Y usted en lo particular, desde qué momento se convierte en PRD? Yo soy fundador del PRD. ¿Usted es fundador? Yo soy fundador, escribí a los 19 años en el PRD. Toda mi vida he militado en este partido. ¿Qué vio en el PRD en ese momento que lo atrajo y lo cautivó y lo hizo inscribirse? Mira, yo siempre que he ido en Omar Torrijos, y todavía creo en Omar, porque Omar, a medida que van pasando los años, agiganta más su planteamiento y su posición política. Y me gustaba, yo escuchaba al comandante Omar, a nuestro general, en la 5 de mayo. Yo era dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá. Allá abajo estuve varias veces oyendo sus discursos. Antes de eso, como niños, estuvimos en el Estadio Revolución, actividades que se realizaban en el Día del Niño en esa época, y que logramos participar, nos llevaba a la escuela allá. Y siempre me gustó escuchar los planteamientos del general. Un hombre de una posición social que creía mucho en el pueblo, en el campesino, en el indígena. ¿En qué ha variado el PRD en estos 36 años? Porque están en momentos realmente que muchos consideran difíciles y decisivos, ¿no? La verdad es que el PRD ha variado bastante. Durante el transcurso, después de la muerte del general Omar Torrijos, mucha gente comenzó a tratar de destruir el PRD. Y buscaron muchas formas de destruirlo. ¿Y pasa en la actualidad? Todavía hay gente que quiere destruir el PRD. Indiscutiblemente, el torrijismo es una fuerza imbatible. Siempre lo ha sido, pese a que en las últimas dos elecciones no nos ha ido bien. Es producto de ese sector que yo hablo, de que ha puesto por encima sus intereses personales. Por encima de ese interés del torrijismo, del diario Omar, de que está más cerca de la población. Si Torrijos estuviera vivo en este momento... Ninguno de los que está estuviera dirigiendo. ...con influencia dentro del partido, obviamente, ¿qué haría diferente para sacar de dónde está el PRD en este momento? Mira, si Torrijos estuviera vivo, tuviera más de 80 años. Evidentemente, no te podría decir qué haría. Lo que sí creo es que no tuviéramos el PRD que tenemos hoy día. Un PRD atomizado, sin liderazgo, sin dirigencia, ser irresponsable. Es un PRD que no pone su dirigencia al partido a funcionar adecuadamente. Y yo creo que es un partido que está en una actitud muy clientelista. Todo el mundo está viendo qué saca de él. Aquí, por ejemplo, todos los que quieren ser presidente de la República están en la onda de querer ser presidente de la República, pero no de querer rescatar al partido. O sea, están pensando en intereses netamente personales. Y esa es la tónica de todos los frentes que hay en el PRD. Esa es la tónica de los últimos años. Hay diferentes frentes dentro del PRD. Esa es la tónica de los últimos años. No ver a los internos del PRD, no rescatar al PRD lo que le está pasando, no orientar al partido adecuadamente, no demostrar que el ideario Omar todavía sigue vivo, sino ir quitándole ese ideario al partido. Yo creo que esa es la parte que le corresponde a gente como yo, que está cansada de ver lo que está sucediendo en el PRD, que no pasa nada, y que ya en las últimas dos elecciones no hacemos contacto con la población como deberíamos hacerla. Ese es el problema más grande. Pero el problema es que le queremos echar la culpa a los demás. Y es un problema de todos. Recientemente hubo una reunión muy importante en David Chiriquí, del PRD, donde se tomaron decisiones... Bueno, realmente ahí no se tomaron ninguna decisión. ¿Que impactan? No hubo ninguna decisión, ni siquiera algo que impactara. Creo que fue una reunión más en la que se trató de... Pero no se postergó el tiempo de elecciones y de cambiar la directiva del PRD. En estos momentos están discutiendo una serie de compañeros, los estatutos del partido, para hacer las reformas que algunos creen que debe ser de una manera y otros creemos que debe ser de otra. ¿Pero esto no se está dilatando un poco? Porque lo que muchos dicen es que el PRD tiene que tomar acciones y entre más pronto mejor. ¿Esto no sería contraproducente? Yo creo en eso, pero hay que hacerlo bien. Yo lo que creo es que el partido debe abrirse, democratizarse lo suficiente que permita que los 450.000 miembros de este partido puedan sentirse dueños del partido realmente y tomar la decisión de quién nos dirija. Si todos votan para escoger un nuevo CEN, yo creo que sería lo más saludable. Porque así no podrá controlar económicamente, con un pequeño grupo, quién dirige el partido, como ha pasado hasta ahora. Esa es la realidad. ¿El PRD es oposición en este momento real al gobierno? Yo te hago una pregunta, porque sí me hacen esa pregunta, valga la redundancia. ¿Oposición a qué cosa? ¿Oposición a qué cosa? ¿Al gobierno? Pero me opongo al gobierno... ¿A las cosas malas que se pudieran estar haciendo? Lo que hace la oposición generalmente es fiscalizar una buena gestión, ¿verdad? Yo soy diputado de la nación. ¿Mi papel cuál es? Mi papel es hacer leyes en la asamblea. ¿Cuál es el papel del partido como tal? El PRD que debe pronunciarse en las cosas... ¿A veces estas leyes vienen de alguna manera influenciadas por ciertos criterios o por ciertas situaciones? La mayoría de las leyes que hemos presentado son nuestras, los diputados individualmente, cada uno. Ok. Pero es el PRD como partido el que tiene que pronunciarse en las cosas de la vida del país. O sea, usted me está diciendo que se lo están achacando todo a los diputados. Es que los diputados no somos los que tenemos que estar en la asamblea diciendo si somos gobierno o oposición, porque ese no es el papel de nosotros. Bueno, pero... Si en la asamblea llega algo que no nos gusta... En caso tal, tienen la excusa de que hay un pacto de gobernabilidad que tiene que ver con los diputados, no con el partido en general. ¿A qué me opongo yo? Me opongo a algo que yo creo que no resuelve mi ayuda al país. Que no conviene al desarrollo del país. Hasta ahora, ocho meses en la asamblea, yo no he sentido que en la asamblea yo tenga que pronunciarme en contra del gobierno, exceptuando el tema de la gasolina que fue en su momento y todo el mundo estuvo en contra en el país y el gobierno echó para atrás. Pero hasta ahora yo no he sentido que en la asamblea tengamos que tomar una acción antigobierno. Lo que sí creo es que el partido tiene que tomar posición. El partido como tal tiene que decir lo que le gusta o lo que no le gusta. El partido como tal es el que tiene que darle a la opinión pública su posición del país. Y de ser necesario, entonces, sí sería contundente en el caso de Javier Ortega. Si hubiese orientación, serie y responsable por parte del partido a la bancada en un tema determinado o una posición política determinada, es el deber de nosotros entonces escuchar eso y tomar una decisión. Pero mientras que el partido no diga ni esta boca es mía como dice el otro, ¿por qué yo tengo que estar haciendo espectáculos o shows que no son necesarios? Desde el primero o segundo mes se viene diciendo que el pacto de gobernabilidad se rompe y que no va a durar. Han pasado ocho meses, todavía sigue el pacto. Bueno, pero ¿quiénes son los que han dicho eso? ¿Va a seguir? ¿Quiénes son los que han dicho eso? Bueno, en general, ¿no? Aclaremos algo. Es una percepción, ¿no? Pacto de gobernabilidad no es porque nosotros no somos parte del gobierno como tal. Es un pacto en la asamblea que ha beneficiado con los votos del PRD al gobierno a poder funcionar. Es una realidad porque no tienen los votos. Pero así como nosotros hemos votado con las cosas del gobierno, también Cambio Democrático lo ha hecho igual. Igual, de la misma manera y de la misma forma. Bueno, Cambio Democrático ha sido criticado de que está realmente echado. Bueno. Es lo que han dicho muchos. Eso debe ser por todas las denuncias que hay. Hacia allá iba. ¿Existe en este momento una percepción y un sentir de que los diputados en general están como quien dice ahí a la expectativa por cualquiera situación legal que pudiera surgir en contra de ustedes? Yo no quiero... No me gusta hablar de los compañeros en la asamblea, pero evidentemente hay una espada de damóqueles que se cierne sobre los diputados, sobre todo los reelectos de todos los partidos CIDI, PRD y panameñismo por denuncias que se han puesto por el tema del PAN, las partidas circuitales y todo este tipo de cosas. Y evidentemente se le preocupa a muchos compañeros. En su momento sabremos si va a haber o no una investigación en la asamblea sobre este tema. Pero hay una preocupación evidente de estos diputados. Óyeme, diputado, hablando de investigaciones, yo quiero que nuestra directora, por favor, nos muestre en pantalla la gráfica que publica hoy la caricatura del Panamá América, si no me equivoco. Sí, aquí está, la del Panamá América, para que me comente y reaccione. Ahí está, mírenla, mírenla. Dice, léalo usted mismo. Colega, padre de la patria, ¿cuándo jugaremos al próximo magistrado? No sé, quizás dentro de 15 años o cuando el jefe tenga otra crisis política. Y entonces usted vio la comisión, ¿qué dice ahí, no? Comisión, tú no me investigas y yo menos. Y tiene que ver, porque esto se publicó ayer, mire la pila de files, de archivos que hay ahí que son supuestamente denuncias contra magistrados. Hay una situación muy interesante que se está definiendo, inclusive esta misma semana, podrían darse ciertos movimientos con el tema de la denuncia precisamente que interpuso, o la solicitud que interpuso el abogado Ernesto Cedeño para levantarle el fuero penal electoral a los diputados. Que dice que ahora no va a pasar eso porque precisamente, pues, ahí hay un arreglo de que, a pesar de que a Moncada sí lo juzgaron y lo mandaron a la cárcel. Mira, yo creo que la Asamblea en estos ocho meses ha dado muestras de seriedad y responsabilidad y de su trabajo. Desde mi perspectiva y mi opinión, se han hecho las investigaciones que en la comisión respectiva se ha investigado, se está investigando, se está analizando una serie de cosas. Son los compañeros de la comisión los que determinan qué se investiga o no. Yo sí le voy a decir algo. Como yo no tengo nada que oculta, porque yo no me he cogido nada de nadie, a mí me pueden investigar cuando le dé la gana, a la hora que le gane, cuando sea. Yo no tengo ningún problema por ese sentido. Yo creo que aquí hay que hacer justicia en el país. Los panameños están pidiendo que haya justicia. Los panameños están pidiendo que todos los que utilizaron los recursos del Estado y se robaron la plata de los panameños, paguen por eso. Diputado. Sea quien sea, Don Oster. Sí, caiga quien caiga, dicen por ahí. Hay un hashtag en Twitter. Es sencillo como eso. Oiga, y para finalizar, a pesar de que el ministro de Cheleco hace un rato desmintió que no hay cambios de gabinete, hay rumores, hay rumrum por ahí, el bochinche de la calle, dicen por ahí que estas tres remociones que se estaban dando el gabinete era para abrir espacios para el PRD. ¿Usted ha escuchado eso? Si eso es así, sería interesante. ¿Bienvenido? Sería interesante. Entonces, sí sería un pacto de gobernabilidad porque tendríamos ministros de Estado en el gabinete por el PRD. Pero eso yo no lo he escuchado, no he oído de parte del SENDO en nuestro partido esa posibilidad. Lo que yo sí creo que el presidente ha señalado que siente que parte de su gabinete o alguien en su gabinete no está cumpliendo con el trabajo. ¿Quién es? O sea, yo no sé. Aquí hay gente que ni siquiera conocemos, pero lo que pasa es que también estamos acostumbrados... ¿De los ministros? ¿Es usted? Sí. Estamos acostumbrados a hacer de esto todo comunicacionalmente, todo televisivo. Entonces, queremos que todo el mundo sepa quién es cada ministro y qué está haciendo cada ministro. Diputado, ya para finalizar... Que tome la decisión que tiene que tomar el presidente. Con el tema que iniciamos cerramos nuevamente. Mañana son 36, no 35, 36 de fundación del PRD. ¿Qué actividades hay? Bueno, que yo sepa, no conozco ninguno ahora mismo, lo que sí sé es que en el partido va a haber una inscripción, va a haber personalidades que se van a... algunas personas que se van a inscribir. Te han entendido que Gerardo Solís regresa al PRD y va a ser acompañado con una cantidad de compañeros... El candidato independiente, Gerardo Solís, a la presidencia. Era PRD antes, se había salido... Bueno, siempre dijeron que en el corazoncito siempre estuvo el PRD. Bueno, si fuera por eso tenemos muchos corazoncitos en Cambio Democrático, en el panameñismo, en el PP, porque el PRD tiene gente en todos los partidos que se estaban en nuestra fila y se fueron para allá, así que tenemos muchos corazones por todos lados. Lo que sí es cierto es que mañana va a haber una inscripción desde las 2 de la tarde en adelante en el PRD. ¿Quién más se va a inscribir aparte de Gerardo? No sé, están invitando a todo el que quiera inscribirse. Te invitamos a ti también si no estás en un partido. No, yo no puedo. Mientras esté sentado aquí no puedo inscribirme en ningún partido. No se puede inscribir en un partido. Eso no tiene que ver. No debo entonces. No debo. Yo soy fundador y trabajé de periodismo. Ni siquiera en Cambio Democrático, como muchos dicen que yo estoy inscrito en Cambio Democrático. Yo soy fundador de PRD y ejercí mi profesión de periodista independientemente de eso. Diputado Javier Ortega, un placer como siempre conversar con usted. A la orden y seguimos ahí trabajando. Y gracias por siempre decir mañana estoy ahí. Voy a venir pronto para hablarte de cómo quedó el tema de las banderas finalmente. Porque yo creo que es importante que la ciudadanía sepa. Hay que retomar ese asunto. El tema está en que todo lo que yo quería para la situación de las banderas está en la ley formalmente. Y que hay un grupo de irresponsables que no han cumplido con su trabajo. Alcaldía, Gobernación y Ministerio, sobre todo el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de eso más adelante, por supuesto. Gracias por venir nuevamente. Felicidades a mi partido en su aniversario.